bueno, Antonio Rico qué semanita que hemos vivido en la Argentina una más, una semanita más, me parece que para muchos, con un fin de semana que nuevamente las encuestadoras, yo les digo que vayan buscando trabajo busquen algún oficio nuevo porque está visto que o la gente le miente o la gente no le responde o los formatos de encuestas han desaparecido creo si me dejas meter la cuchara ahí Antonio, que haber perdido el teléfono fijo, también hizo que esto cambie mucho no, 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 no tengo una respuesta a por qué las encuestas a ver yo no pude ver ninguna que marcara más adelante no creo que una sola había creo que una sola había una sola encuestadora pero con un punto una cosa así también que bueno que vos nunca terminás sabiendo si es una una encuestadora o una operación periodística pero ya había ocurrido lo mismo en la elección anterior o sea tampoco nadie esperaba un triple empate la única era Cristina Fernández de Kirchner no tiene encuestadora si la nariz la nariz yo el día anterior a las elecciones estaba dando una vuelta con Silvia mi señora este y le digo vos sabés que yo para la elección de Pujaro yo lo sentía Pujaro en en donde iba en el en el bar en el almacén en la calle yo escuchaba Pujaro Pujaro no escuchaba Carolina Lozada y tenía la misma impresión este por eso el día sábado le dije no me preguntes porque yo escucho masa 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 sí sí bueno en alguna medida se dio ahora de aquí en adelante este veremos veremos cómo sigue la historia ¿no? bueno me llama la atención algo Andrés no sé si vos lo advertiste ¿no? pero automáticamente qué sé yo Viviana Canosa Mabe Checopar este hasta el propio Lanata Lanata diciendo masa es un muy buen candidato Cristina nunca tuve dice es lo más parecido a Néstor Kirchner mirá que si te van a decir un piropo viste que todo el mundo dice no Néstor lo de Néstor era bueno lo de Néstor era bueno todo el mundo dice eso hasta los los que son amarillos los violetas Néstor era bueno que que la nata salga por C5N diciendo que masa es lo más parecido a Néstor que él conoció es tirarle es decir manejan una información que seguramente vos y yo no manejamos si hablan por teléfono con personas que vos y yo no podemos hablar si pero la nación más históricamente ha sido casi el templo de adoración de Bullrich está como quebrada que manejan que manejan que información manejan la verdad que no sé ¿cómo viste la jugada de Macri Antonio? la puedo ver en la en la chiquita y la puedo ver en la grande a ver en la chiquita te diría Macri es heredero y su forma de vida ha sido los negocios ¿está? entonces él ya sabía que tenía en su puño la ciudad autónoma de Buenos Aires que tiene un presupuesto de cada mira la matanza tiene 3 millones de habitantes y la ciudad autónoma de Buenos Aires 3 millones de habitantes en superficie no no tengo bien los datos pero el presupuesto por cada 3 pesos que recibe la matanza 97 recibe la ciudad autónoma de Buenos Aires o sea lo es como que dice yo lo tengo hay a un Macri que depende de este Macri porque solo no funciona y tengo ahí una caja muy grande como para ser en negocios inmobiliarios soterramiento lo que quiera y lo pienso si soy un mal pensado que como periodista debo ser un mal pensado lógico ¿está? este entonces ahora esta caja me la van a van a si pierden hagamos memoria en algún momento Macri fue presidente y Vidal fue la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y el kirchnerismo se tuvo que ir a esconder todo a tener una chapita a poder vivir a comer todos los días bien regular o mal repartiendo en la matanza si bueno todos tenemos municipios pero digo para que se entienda todo a ese mismo lugar ya che ahora si pierden mi ley van a querer venir toda la ciudad autónoma de Buenos Aires claro el refugio ¿a dónde? ¿a dónde? claro ¿a dónde contengo todo lo que es junto por el cambio? no puedo y hago una jugada para partir claro porque como dice el refrán reparte reparte se queda con la mejor parte ya la tenía la mejor parte claro es raro esto de ver a mi ley ahora con la casta Antonio esto habla de lo que decía mi abuelo Mazzarantani política es porca ya descansa mi ley ya está mi ley es este yo creo que puede ganar con una mano y me parece que puede perder con la otra porque ahora todo el pibe que entre y que yo lo entiendo que entre los 20 y los 28 años los 28 años vio 4 años de Macri 4 años del peor gobierno peronista de la historia del peronismo y esté enojado la salida que Macri que explote todo perdón es mi ley y que explote todo y te entiendo pibe y ahora y ahora qué claro se terminó el discurso los mismos de siempre y ahora cómo te disfrazás te dijeron vamos a destruir al kirchnerismo mirá el kirchnerismo lo pudo pudo el peronismo pudo con el bombardeo de junio del 55 Aramburu el cadáver de Vita la persecución y muerte la prohibición de decir Perón la prohibición de un cuadro de Perón el exilio de Perón pudo con Onganía pudo con Videla y está vivo ¿sabes por qué? ¿por qué? porque porque forma parte de un componente histórico es como querer ver a Argentina sin boca es como querer ver si vos sos santafesino este que no no Santa Fe sin unión con honda sin frutilla el peronismo es eso claro es algo que vos no se puede explicar me acuerdo de la película no es relato salvaje de la película que hacía mención a la pasión el secreto de tus ojos quieren explicar la pasión la pasión no se puede explicar claro existe claro no se puede explicar por qué te pones como te pones ante un partido de un una vez que juega el equipo de tus amores claro no hay explicación con el peronismo forma parte de eso claro no lo van desaparecerán algunos actores aparecerán nuevos actores porque es forma parte de folclore no lo van a destruir no y no lo digo pensando desde el peronismo digo de leyendo la cantidad de muertos muertes persecuciones de nietos desaparecidos desastre y bueno está ahí y por ahí revive del golpe y ocurre lo que ocurrió el fin de semana claro para no hacerla larga Antonio para nuestra audiencia bueno en los próximos días y mientras se aquietan las aguas esperás que pase algo nuevo o crees que va a quedar todo un poco más tranquilo yo creo que a ver a Massa le viene funcionando bien el no criticar a nadie no putear diciendo que quiere hacer porque cuando vos entras en el cuarto oscuro no te acordás que Insaurralde estaba de de iba a decir de con una señorita si vos entras quiero que esta persona que yo veo su cara ahí me no sé si me mejore ojalá me la mejore pero que no me empeore la vida y se puede que me la mejore claro el acto es un acto de fe el voto es un acto de fe no es un acto de balance claro yo cuando entro no digo te pasó esto para eso no eso lo digo después claro me parece por un lado si es un acto y segundo me parece que la gente no se la entiende en cuanto a que no hay que asustar la gente no está para vivir asustada por lo menos después de la pandemia no quiere vivir asustada no quiere vivir a los sobresaltos no quiere quiere vivir bien claro se puede ir a pasear dos veces aunque sea a la esquina dos veces por año va a la placita de la esquina en una carpa quiere tomar el celular y jugar a la sopa de letra al trujito hay una hay una concepción de que tiene que ver un poco con dame paz dame tranquilidad me entendés entonces esa me parece que si masa se mantiene en proyectos de futuro que lo sabe expresar bastante bien y no genera temor como me dijo ayer un periodista en el programa de Maxi de de Maxi Romero nota 22 este eh Mario Galopo dijo tiene la puerta tiene la pelota casi en la puerta de la tiene que empujar del arco masa tiene que empujar nada más claro está pero usted que le gusta el fútbol sabe que más de una vez la pelota estaba a dos metros de entrar y no entró a veces pasa fíjate como anda mi coloncito bueno Antonio vamos a ver que pasa en los próximos días y volvemos a charlar la semana que viene usted sabe que estoy siempre que usted me llame por supuesto un abrazo grande chau chau